Música Hola chicos, estamos en... Volver al juguete con Caniflash Y nueva Emi Como están amigos, estamos nuevamente en la TPC Coleccionismo Esto ya se transformó en un vicio Porque la TPC está muy buena la verdad, está genial Y siempre que venimos tratamos de filmar cosas diferentes Y hoy no va a ser la excepción Vamos a filmar cosas distintas a los demás videos Así que espero que les guste, que se entretengan Que comenten en la caja de comentarios Y bueno, ahí fíjense que siempre ponemos todos los carteles de los expositores o de los vendedores Para que después ustedes puedan pedirles en su página de Facebook o en la página de TPC Bueno, vamos a recorrer, pero antes no olviden seguirnos por... Instagram Por Facebook Y suscríbanse Suscríbanse Y denle like al video de la TPC Que está buenísimo Y denle a la campanita Para que les lleguen las notificaciones A su celular o su computadora Gracias amigos Espero que les guste Y vamos a recorrer la TPC Bueno, acá estamos de nuevo en la TPC Coleccionismo Y vamos a mostrar todas las cosas nuevas Acá estamos con Lord Toys Miren que bueno Esto salió para los 35 años de Pac-Man Es un joystick Es un joystick Sí, no sé El MAPI El famoso MAPI El Pac-Man El juego de Pac-Man Mejores Así que esto no falla No es nada trucho Nada de esas cosas chinas Que vienen de ahí De cualquier lado Esto es grosso Grosso, grosso Muy bueno A ver, vamos a ver algunas otras cositas Miren este Este toro Indio toro De Johnny Depp De la película Y acá le pusieron En la traducción Tonto Pero está buenísimo Miren que lindo que está No llega a ser un Hot Toys Pero la cara está muy bien lograda Está buena buena Muy linda figura Este cuánto anda Mil pesos Mil pesos Buenísimo Muy linda Para los fans de Johnny Depp Está genial Acá tenemos varios gros Hechos con impresora 3D Que la impresora 3D Se está viniendo con todo Hay muy lindas cosas Están muy lindos A ver qué más podemos Después tenemos varias figuras De Star Wars A ver Ah, miren qué buena Esta de Robotech La agarré así Para los fans de Robotech Miren qué linda que está esta Muy buena ¿Qué marca sería esto? A ver Muy interesante esto Harmony Harmony Gold Robotech Acá están todos los personajes Muy buena Esto en cuánto anda Che 600 pesos Qué bueno Para los fans de Robotech Esto es una joyita Me gusta A ver qué más tenemos Acá tenemos varios de Star Wars Personajes ya nuevos de Star Wars Podemos ver Estos en cuánto andan más o menos Los personajes nuevos de Star Wars Entre 200 y 400 pesos Entre 200 y 400 pesos Muy bueno Muy bueno El precio también está bueno Bueno, a ver qué más encontramos Este sería el Megazord 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 Tenemos a Megazord Este en cuánto anda 600 pesos 600 pesos Para los fans Para los fans Otra vez me preguntaron Poné más cosas de Power Rangers Bueno, acá tienen un lindo robot de Megazord 600 pesos Bandai año 94 Vintage Ya se puede decir que es vintage Y Bandai Muy buen dato Javi Acá me está ayudando Javi Que La tiene muy clara Javi Ya ahora pronto va a abrir su local Lo tenemos Ya está abierto Bueno Se llama Lord Toys ¿Dónde está ubicado Javi? Tu local Avenida Rivadavia 5283 Local 7 Ahí está Avenida Rivadavia 5200 Ya lo habíamos mostrado Lo vamos a volver a mostrar Porque tiene buenas cosas Ahí está Para el que quiera ir Para que después No me pregunten las direcciones Ya las tienen todas ahí Acá tiene cartuchos de Family Miren el MAPI Cartuchos de Family Qué bueno estaba Yo ayudaba a mi vieja A cortar el pasto A lavarle los platos Mi vieja me iba dando de a poquito 2 pesos 5 pesos Y después agarraba Y me iba a comprar un cartucho de De Family Game O SEGA Primero tuve Primero tuve Coleco Vision Después del Coleco Vision Pasé al Family Y después del Family Pasé al SEGA Y después del SEGA Pasé a la primera A la primera PC De a poquito Como que fui avanzando Y todo me lo iba comprando Con mi platita Con mis ahorros Iba haciendo varios laburitos Y me los iba comprando Bueno Vamos a seguir acá En la TPC Coleccionismo Amigos ¡Adiós! 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 Este muchacho Siempre se viene con todo Pero esta vez Vino con artillería pesada ¿Cómo andas Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo barro Bueno Mostrame Que vos me hagas un tour Por tu local Por tu puesto Porque vos es el que sabés acá Que la tiene Clara Sí Mostrame un poquito acá Lo que tenés Miren ya estos robots Miren lo que es esto Power Rangers Que le guste Miren esto Contame Roberto A ver Por ejemplo Esto es Power Rangers Este es el carrier De la serie SEO Que viene a ser este Este es el SEO Que se mete adentro de este Ah bueno Y los carga Es el carrier Por eso es el carrier Tiene diferentes modos Así que Todo Power Rangers De la línea C Este Ese Miren lo que es esto Miren la calidad Del plástico ¿Estos qué marcas son? Esto es todo Bandai Todo Bandai Lo mejor Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Bandai Miren estos personajes Acá Estos son de la serie De Alien También Que vinieron después En otra Power Rangers Alien De otra serie Este es de otra serie Este es el Astromegason Wow También se separan Y son 3 o 4 robots juntos Se me cae la baba Les digo Se me cae la baba Esto ¿Cuánto sale? Esto es Gloria En particular unos 4 mil pesos Más o menos Entre 3 mil 500 y 4 mil Esto es Gloria Miren lo que es esto Este es de los animales Esto es del Wild Force Fuerza salvaje Y esto Que tiene en algún momento Pilas Esto Esto se mueve Que bueno que está Mirá los puños Que bueno Este Vos lo dejás en el suelo Le sacás los pies Y va como el Gorila Va rotando Va rotando Que lindo Que lindo Si Bueno Esto es solo el principio De lo que nos está mostrando Roberto Tiene una artillería De primera Este es Bumbu Glee Ahí lo tenemos Al Al famoso Bumbu Glee El Transformers Con sonido Luz Habla todo Es el último Este te cuenta un cuento Antes de irte a dormir Si Más o menos Está buenísimo Está buenísimo A ver Que más Este Mirá este Mazinger Que bueno Este gran Mazinger Si Es como una línea más Para chicos Muy chistoso Así Cabezón Tiene luz Sonido Es bonito ¿Y este de qué era Que veo acá Medio extraño? Este es Gether Dragon Es amigo de Mazinger Amigo de Mazinger Ah mirá No lo tenía Si Gether Dragon Mirá Mirá A ver acá Que tenemos solcito Como para ver Si puede ver acá Romy Bueno Acá nos vamos ya A ver si puedo La verdad no me Está de dos Estamos medio complicados Ahí un poquito Por el sol Pero quiero que vean Este Skeletor Miren que bueno Este como era Que se llamaba El que venía Dragon Blaster Dragon Blaster Que lindo que está Que lindo que está Tiene Motus Acá está el famoso Miren El famoso Mosquito Este no es el de sangre negra No Pero que lindo que es Que lindo que es Acá lo tenemos Con la valvulita A ver Miren ahí le funciona Si Ahí con la sangre Si Y este es el primer Skeletor La primera edición Que tiene la bota Pintada a la mitad Ah Mirá Este en cuanto anda Una primera edición Así Y este anda Lo tengo completo Con el báculo En 1800 pesos Está bien Está bien Estos son piezas Para Para Por ahí Algunos dicen Che que caro Ciertas cosas Pero estos son piezas Que no se consiguen Así nomás No se consiguen Es difícil Hay que tener en cuenta eso Miren la La araña Esta de Esta araña El spider Este de He-Man Es una pieza Fabulosa De Mattel La verdad Que tiene un laburo Cómo se mueve Esta araña Es algo hermoso Es algo hermoso Muy muy linda Si decime Vamos a seguir mostrando Mientras Roberto Trabaja Esto es de Harry Potter ¿No? Kiari Ahora empezamos a ver Kiari ya la vio Pero yo estoy empezando A ver Toda la saga De Harry Potter Porque Kiari me lo aconsejó Y la estamos viendo Y a mi papá le gustó Porque a mi papá le gustaba Si Ahora me empezó Me empezó a gustar Se abre todo Muy bueno A ver Todo se abre El castillo Tiene sonido Luz A ver Se llega a ver ahí Estamos medio complicados Con el sol Ahí se ve Buenísimo Si Esto todo Se mueve todo Cuando el castillo Se mueve Vamos para aquel rincón Vamos para aquel rincón Uy esta nave Esta es de Star Wars ¿No? Esta es de Star Wars Si Mirá con el Esto en cuanto anda Más o menos Y ese anda con 6 mil pesos Con la caja Y el piloto Miren Miren esto Para los Los fanas de Star Wars Que linda Que linda que es Y este era de Transformers Transformers Es uno de los malos Si Cuando se van para el lado De los dinosaurios Se hace ciudad Este Y también Este es con Movimiento Ahí camina Ahí va moviendo los pies ¿No? Si Ahí se ve Ahí se ve perfecto Que lindo Si Bueno acá tenemos Unas cosas Pero de lujo De lujo De lujo Ahí ya tenemos Los caballeros del Zodíaco Que la otra vez Los habíamos mostrado Si Acá tenemos Personajes de los Simpsons Están muy lindos Estos son Bien originales El Megazor El Megazor Te pidieron que lo haga Ah si Si ¿Lo podrás abrir esto? Para que lo muestres Por adentro Si Para que vean Bueno bueno Se viene el Megazor Vamos a abrirlo Si es verdad Un suscriptor pidió Che estaba el Megazor Y no lo mostraste Que me dijo Bueno acá Lo vamos a mostrar Gracias a Roberto Que tiene toda la buena onda ¿Ves? Ah Miren que bueno Que lindo Miren que lindo Que buena pieza Esta Que linda Es hermoso Si de verdad La verdad Que es el Megazor Si Se arma todo Y se hace el robot Mirá que bueno que está Estas cosas No la van a ver Todos los días Roberto las tiene acá Y gracias a Dios Las muestra Miren Vienen con el plano Con todo Con todo el funcionamiento Para hacerlo del tanque Que queda así Al robot ¿Cuánto anda este Megazor? 6.000 pesos 6.000 pesos Si Que bueno Esto para un coleccionista Es imperdible Los colmillos del elefante La trompa Todo Completito Si Completito Como debe ser Ahí está Para el suscriptor Que pidió Ahí está Que grande Que grande Roberto Ahí se acordó mejor que yo Del suscriptor Yo me acordé después Que él lo dijo La verdad Sé que me habían pedido Mostrar mejor Todos los robots De Power Rangers Y todo Miren esta pieza de Star Wars Que buena está De Micro Machines ¿Se acuerdan? Ayer El otro día Bueno hay un video Que tenemos que editar Que estuvimos en el Parque Centenario Y también estuvimos mostrando Cosas de Micro Machines Miren que lindo Bien miniatura Ahí tienen la caja Todo de Micro Machines Acá está la nave de Rambo Acá está el Fuerza T Que habíamos mostrado La otra vez A ver Con el sol Uy que buen muñeco Este Ahora le vamos a preguntar A Roberto Este sería Debe ser un Shira y Joe O algo así Está en su caja Todo en una caja de madera Uy que bueno Que está este muñeco Esto me da Acá tenemos Miren Join the Shira y Joe Club Upa upa Esto es una pieza Esto es una pieza Amigos Espectacular A ver este gorro Que tiene algo de información Se llega a ver Sí Shira y Joe Abro Madín Estados Unidos Esto es una locura Ojo Kiari No rompas nada Que no No queremos pagar nada Que bueno que está Que bueno que está Miren Vienen con más ropa Uy miren El equipo de buzo No sé si ahí llegan A ver la escafandra De buzo Bien antigua Que bueno que está esto Esto es una locura Miren Miren el traje de astronauta Ah que bueno que está esto Miren el casco de astronauta No sé si ahí ven La bandera de Estados Unidos Que bueno que está Esto Mirá la caja Dice nombre Rango y serie No sé si debe ser La verdad La caja original No tengo idea Lo ignoro Lo ignoro La verdad Ahora le vamos a preguntar A Roberto Pero miren lo que es esto Esto La articulación Esto es muy antiguo Esto es muy antiguo Son los primeros Shira y Joe Esto es una locura Ahora vamos a preguntarle Vamos a seguir Y después le preguntamos A ver Que tenemos acá A ver Miren Astro Boy Que bueno que está este Muñeco de Astro Boy Bueno Casas Fantasmas Muñecos de He-Man ¿Te gustan? ¿Qué haría estos? Están muy buenos Mirá este Modulock Este era muy loco El Modulock A ver acá ¿Casa Fantasma? Ahí Este es de los Casas Fantasmas La momia Estos muñecos Eran muy lindos Me gustaban mucho Cuando era chico Pero bueno Yo estaba muy enganchado Con los muñecos de He-Man Acá tenemos Una espada del augurio Esta espada del augurio La tuve Cuando era chico La tuve Bueno Después voy a preguntarle Prometo Preguntarle A ver Bien de qué años Este Shira y Joe A Roberto Y el precio Ahora después voy a volver Bueno Acá estamos en el puesto De Cobra Cat Miren todos los motos Que tienen ¿Cómo andás? Hola ¿Todo bien? ¿Qué precios tenés? Por ejemplo ¿Te mantena? Están variados Depende Por ejemplo El de México Está a 4.50 ¿Cuál es el mexicano? A ver Ahí sí tenemos que buscarlo Porque Tiene su variante Ahí Tiene claro Por ejemplo El mexicano Viene con la Con el Con la palanquita Acá negra A ver Y tiene acá Y tiene el acabado Brillante Y el Mattel De Estados Unidos El original El que salió De la primera edición Es así Y es mate Acá Este dice Saludos a Matt Hunter A nuestro amigo Matt Hunter Buenísimo Este viene de México Entonces este es argentino No No es argentino ¿Top Toy? Ah no No, no ¿Qué es? Este es el Mattel Gringo Ah mirá Sí, sí El de Estados Unidos Estados Unidos Este es el mexicano Che Y este Grisor Este también creo que es el mexicano Por el pelo Ah El pelo cortito El pelo queda así Medio fluffy Permiso ¿Y ese en cuánto anda? Sí, sí ¿Cómo? ¿Ese en cuánto anda? Este está en 500 500 Tenemos Manefaz Mecanek A ver Vamos a levantarle la cabeza Ahí a Mecanek También Ese también es el mexicano Creo Sí No Ese es el Gringo Pero funciona Funciona El mecanismo Vos coleccionabas O sea Tienes varias variantes Sí, colecciono Yo me quedé con los míos Ah, claro Acá estoy veniendo los repetidos Está bien Acá tenemos Los precios Los precios económicos Yo a este lo tenía Yo lo hacía tirar agua este Lo hacía absorber así Y tiraba agua también Nunca lo intenté la verdad Sí, sabés que tira agua Se llena Porque todos me dicen Que solamente hacía Como succión de sopapa Es verdad La función es esa Pero yo Yo lo pegaba al vidrio En realidad Chupaba agua Y lo apretaba Y tiraba un chorro de agua ¿Dónde están estos? Ah, buenísimo Ese está en mil Está completo Ahí tenemos bastante armamento Bueno, ahora vamos a dejarlo El que está vendiendo Está un poquito más económico Bueno, acá tenemos Los hermosos Motu 200X Acá tenemos una comparación De este hermoso Triclops Está a 500 pesos Y tenemos el Triclops Vintage Está bueno para compararlos Fíjense que La verdad son muy lindos los dos Porque el Vintage Tiene lo suyo El de la izquierda Es el mexicano también ¿Este es mexicano también? Ahí está Bueno Tenemos un Triclops mexicano ¿Están para los vehículos mexicanos? Muy bueno Y acá tenemos A este TrackShock Que estoy tratando de luchar Pelearle el precio Quiero comprarlo Está hermoso Este TrackShock está buenísimo Tenemos a Skeletor Los 200X me vuelven loco Ustedes ya saben Los seguidores de volver al juguete Estos 200X me vuelven loco Miren este He-Man A ver se escucha Este habla A ver si lo hago ¿Dónde estaba el botón? Acá Escucharon Está muy bueno Está muy muy bueno Y después tenemos este que está acá También está buenísimo Estos que precios tienen Che Este que está acá por ejemplo Ese está en 700 Este que está acá Ese también en 700 Están muy lindos Los 200X Y miren estos que venían en McDonald's Acá tenemos a Pantor No En Burger King me parece ¿No? Sabes que no me acuerdo No en McDonald's no En Burger King Acá tenemos a Manatar Estaban muy buenos Estos muñecos de Burger Sí Increíble La verdad Estaban más bárbaros Increíble Yo me quedé con un par también Este estaba a 150 pesos Lo vendías ¿No? Sí Tienen que buenos precios Está bueno Este estaba buenísimo Este yo lo tenía También el mecanismo le funciona Yo lo tenía Este me lo había regalado mi hermano Y le mando saludos A mi hermano Hernán Este me lo había regalado mi abuelo Tuve gracias a Dios Muchos Motu Cuando era chiquito Sí Yo también Mi hija me compró a todos Mirá acá está Faker Que es muy buscado Sí Ese por desgracia Me vino pelado Me vino así Está bien Pero eso tiene buen precio Muchos lo pueden comprar Y después Le pueden comprar los accesorios Si lo consiguen De a poco Y si no también Se puede hacer hoy en día En impresora 3D Acá tenemos Claro ¿Cómo se llamaba? Este es Whiplash Pero le puse esta Esta cosa acá Este no es el arma de él Sí Este es de The Star Warriors Está bien Bueno Este también está bueno Porque Estamos peleando el precio Le digo Yo le estoy combatiendo Acá el precio De este TrackShock De mil pesos Me quiere sacar 700 Es verdad Es verdad Se lo quiero sacar por 700 800 No sé si seré muy rata No lo sé Pónganlo No, no Al contrario En la caja de comentarios Hay que pelearlo Yo creo que hay que pelearla Pero para mí hay que pelearla Sí, pero la verdad Que no puedo bajarle más Porque ese lo pagué En dólares Vamos a ver Después lo van a ver A ver si lo logro convencer O no Pero está lindo El TrackShock Miren A ver Sí, bajame a 700 pesos Está muy bueno La verdad Que está muy bueno Bueno Seguimos recorriendo La feria de TPC Que está buenísima Y acá está lleno De Motu Acá con el amigo ¿Cómo era tu nombre? Ova Ova Chambers Bueno Ova Chambers Llegamos a un acuerdo Nos vamos a llevar A TrackShock Estaba la verdad Vamos a decir la verdad Estaba a mil pesos Me lo bajó A 750 pesos La verdad Está bien Está muy bien Hicimos ahí las tratativas Y me parece bárbaro Y me voy contento Con mi TrackShock 200X Que es mi villano favorito De los Master of the Universe Así que bueno amigos Seguimos en la TPC Y acá está Donde compré El 200X De los Master Ova Chambers Seguimos amigos En la TPC Gracias chicos Bueno acá estamos En el hermoso puesto De los Tres Palomos Vamos a mostrar Cosas nuevas Para no repetir Que trajo Miren lo que es Esta estatua Que hermosa Estatua con No es un muñeco Ya articulado Tiene articulación Parece una estatua Porque viene con Un pequeño Ahí diorama Hermoso Este está hermoso Y este Spiderman Miren lo que es Opa Ahí tiré algo Ahora lo vamos a poner bien Miren lo que es Este Spiderman En 700 pesos ¿Verdad que bueno que está? Es como Parecería como de goma A ver Vamos a Este es el que El que tiramos Miren que lindo que está Este Iron Man Y después tenemos Estos que están acá ¿Qué marcas son estos? Revol-Revol-Mini Revol-Mini Miren que lindo que está Están muy buenos Ya tenemos este Avenger a full Ah, mirá que bueno que está Miren ahí el detalle Que es el hombre hormiga Que es el hombre hormiga que está Sí El hombre hormiga ahí abajo Y avispa En el pie izquierdo Y avispa Ahí está aplastada Pobre avispa Qué buen detalle ese Estos miren que están Los Street Fighter Que lo habíamos visto La otra vez que estaba En el blister Sacamos del blister Ya tenemos al río Este que está Fantástico Muy lindas piezas Siempre tiene los tres palomos Y miren estos Legos Estoy muy Últimamente estoy mostrando Mucho estos Legos Porque son súper coleccionables Y la verdad me encantan Uno por sesenta Dos por cien pesos El precio Espectacular Perfecto el precio Muy bueno Ese es el precio Que tiene que tener Porque algunos A veces Se zarpan Con los precios Y Yo ya A medida que voy viendo Un montón de ferias Me voy dando cuenta Quien tiene buen precio Y quien no Miren esta billetera De Street Fighter ¿En cuánto anda esta? 300 300 pesos Miren que linda esta Me gusta Muy buena Bueno Vamos a seguir En la TPC Recorriendo Todos los puestos Que podamos Quería mostrar esto También Porque la verdad Hay que mostrarlo Porque somos Muy agradecidos Y los tres palomos Le regaló a Kiari Una Un par de medias De Flash Que está buenísima Para Kiari Flash Qué mejor Que un par de medias De Flash Así que está súper contenta Y se lo agradecemos A los tres palomos Muchísimas gracias Por la buena onda Los chicos no quieren salir Porque bueno Tienen vergüenza Así que Pero igual se lo agradecemos Y le filmamos Ahí el cartel Como siempre Obviamente no hace falta Ningún regalo Nosotros siempre lo hacemos Con buena onda Pero siempre Es lindo Agradecer Mis viejos Me lo enseñaron Y yo lo Pongo en práctica Y me gusta enseñárselo También A Kiari Hay que agradecer Las cosas Así que Muchísimas gracias A los tres palomos Por el regalo Bueno acá tenemos Un puesto bien gamer En la TPC Tenemos Shostik y controles Bien vintage ¿No? De la época ya Noventosos ¿No? Serían Son de los noventas Sí Todo medio noventoso Está bueno Está muy bueno Para si tenés una consola Algo como para agregarle Un Shostik de estos Nuevito En caja Sin abrir Sin uso Y después tenemos Todos los cartuchos De Family Que ya habíamos visto Vamos a seguir mirando Mirá ahí está Top Boom Top Gamba Terminator 2 ¿En cuánto andan Che estos cartuchos De Family? Estos son baratos Que serían El Battle Seed Y el Adventure Island Que son de 50 El Battle Seed ¿Te acordás? El pueblo tanquecito Está bueno Juegazo Juegazo Sí Bueno Después hay múltiples Como estos por ejemplo Que son de 80 Sí Son de deportes Sí Hay algunos Estos por ejemplo Son el En realidad es Mario Kart Rider Pero no tiene nada de kart Sí Es uno de motos Es el Top Rider Que nada que es Claro Porque pasaba eso A veces con los cartuchos De Family Que venían Venía toda una portada Y vos decías Uy tiene este juego Y ponías Y tenía cualquier cosa Algo Algo Este es el Street Fighter Viene más o menos Con el juego Que conocemos De Family Y de Street Fighter ¿No? Sí Es igual un clon Porque nunca En realidad nunca salió El Street Fighter Yo cuando tuve Este juego De Family Y de Street Fighter Me sentía Re feliz El tipo Lo va a poner Pensando que era igual Al de los arcade Y la desilusión Una desilusión total Igual lo jugaba Full Bueno Y acá para los coleccionistas De Todo lo que es Colección de Sacapuntas Miren que hermosas Que hermosas piezas Todas Todos sacapuntas Todos sacapuntas Hay muchos coleccionistas De sacapuntas Están buenísimos Vamos a mostrarlos Son muy lindos ¿En cuánto andan Más o menos Estos sacapuntas? Están 100 Esta tiene La Esta de Lo que es el bingo No la máquina Para jugar Tiene movimiento ¿No? Sí A ver si ganamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos suerte Ah Casi Les faltó ahí Buenísimo Bueno Seguimos en la TPC Coleccionismo Estamos en el puesto De Fenix Juguetes de colección En el puesto De Esteban Que ya charlamos Con él Otra vez En el video Anterior De la TPC Miren esto Lo que tiene acá De los Thunderbird Miren lo que es esto La isla Con el muñeco Con todo Tiene muy lindas cosas Esteban Tiene unas cosas Buenísimas Miren después Acá El Que es un juego El juego Del auto fantástico Sí Juego de mesa Juego de mesa Del auto fantástico Sí Hubo una época En que Hacía un juego de mesa De cualquier cosa El extraterrestre Este El auto Los que no podían Tener el auto Se conformaban Con un pedazo De cartón Y jugar Con lo que sea Con las cartas Estaban Bueno Bueno las cartas Cromi Estaban buenísimas Mirá la Atari 2600 Se encaja Sí Esta es una Se podría decir Clon Sí Porque no es de marca Atari O sea Es incompatible Ah bien Compatible Está bien Ya empezaban los clones Ahí en esa época También Siempre hubo Sí En realidad hubo Sí Copia Cuando no hubo algo El famoso bootleg El famoso bootleg Esteban la tiene re clara Me encantó La otra vez Toda la info Que me tiró así de golpe La tiene clarísima Esteban La verdad que es un capo ¿En qué no hay una copia? Ya vamos a ver Si vamos a su local Que estaba en tu local ¿Dónde está Esteban? En Avenida Córdoba 547 Frente a Galerías Pacífico Ahí está Ahí ya tiró el chivo Para el que quiera ir Está buenísimo Ah es el Follé Ese es el Bueno Tiene de todo Es el que compré Ah ya estuviste de cacería No Pensé que era uno Y ahora está cazando Pet shop a lo loco Ah 50 pesos 50 pesos Muy buen precio Muy buen precio Generalmente los compra Ese precio Porque en todos lados Piden ciento y pico Por los pet shop A veces se encuentra 30 pesos Y me puedo referir Bien 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 Bueno Vamos a seguir En la TPC Que está full Bueno Acá estamos en otro puesto De la TPC Mirá que Ari Los de Harry Potter A ver Nombrame los búhos ¿Quiénes son? Bueno Tenemos a Harry Ahí con la mascota Con el búho Este es el maestro ¿No? Sí El director El director Y ahí abajo Me parece que es Mayonnaise Sí Va a haber Mayonnaise Sí Y tenemos acá El super amigo de Harry El grandote este Muy bueno Bueno Estos Estos productos Los pueden ver En Random Land Store En la página de Facebook Lo buscan Ahí a los chicos Miren que bueno Que están estos muñecos De los Beatles Está genial esto Allí tenemos Un gas Y estos son De los 90 De los Simpsons Todo esto Lo van a ver acá Es de los 90 También ya podríamos decir Que es algo vintage Con caja y todo Con el blister Original Para los coleccionistas De Simpsons Tienen varias cositas Acá Y después Estaba mirando Estos juegos De Game Boy Fíjense 50 pesos ¿Se acuerdan Que hace mucho tiempo Para tener un juego De estos Nos rompían la cabeza? Bueno Ahora se pueden conseguir En 50 pesos Y si tenés un Game Boy Disfrutás a full Y mirá cuántos títulos De Game Boy tiene Así que que está buenísimo Para que busquen A los chicos Ah mirá qué bueno Así que está buenísimo Acá tenemos Algunas figuras más Miren Para los que les gustan Los de lucha libre Este original Está buenísimo ¿En cuánto anda este? Este está 500 500 pesos Qué bueno que está En Ebay está 100 dólares Así que es En Ebay 100 dólares Bien Muy bien Muy bien Hay que buscar Que los precios Sean accesibles Para que puedan Llegar a la gente Y este No es uno Al personaje ¿Lo conocen ustedes? Sí, es Mr. Bill Supuestamente es para Que los chicos Jueguen con el perro Pero es viejo Ah mirá Hay una propaganda Muy famosa Ah mirá Muy bien Demasiado Muy vintage Muy vintage 91 91 No está vintage Pero Bueno Acá Nuestro amigo Papá Pitufo Recomienda Que sigan viendo Volver al juguete Bueno Acá estamos con Silvia Torruviano Que tiene Un montón Primero vamos a mostrar Que tiene un montón De cosas Obviamente de Kinder Ven ahí tienen El peluche de Kinder Después tiene Todo lo que es Jack Sorpresa Lo de los superhéroes Los Simpsons Un montón Un montón de cosas ¿No? Acá tiene también Cosas de Kinder Todo Bien completito Y en bolsita Y después Estaba mirando Que tiene Este libro Que yo una vez Lo vi En San Clemente Que es una joyita Me dijo Está 95 pesos Miren Que bueno Que está este libro De Titanes En el Rin Es toda la historia De los Titanes La verdad Que tiene un precio Excelente Todo el prólogo Toda la historia De Martín Caradagian Y los luchadores Completa Este libro Creo que lo escribieron Leandro de Ambrosio Fana de Titanes En el Rin Esto es una joya Miren Acá tienen a A Piluso Que una vez Hizo un combate Con Martín Caradagian Pelearon Este Todo a beneficio Hicieron toda una cosa Hacía beneficio Acá lo tienen ¿Ven? Ahí Al gran negro Olmedo Un fenómeno Este Esto está buenísimo Le digo Para los que le gusta Titanes Este libro Lo tienen que tener Porque es una joya Esto es una joyita Acá tienen Nuevo a Piluso Toda la historia Absolutamente Miren la momia La momia Colección Del autor Me gustaría saber El nombre De De la momia Hubo varias Me parece Varias momias La primer momia Me gustaría saber Porque me dijeron Que vive cerca De mi barrio No sé si será verdad Por eso A ver Bueno Esto es una joyita La verdad Me parece Me parece Me parece que esto Me lo compro Está muy bueno Retorno de la magia Esto es una Esto para tener En la biblioteca Está buenísimo 95 pesos Está ¿no? Este Lo compramos Para volver al juguete Amigo No me lo puedo perder Ya lo vi la otra vez Y me lo perdí Esta vez me lo llevo Se lo compro A Silvia Y creo que tiene más De esto Así que el que quiera más De esto Aprovechelo Porque tiene un precio Muy bueno Sinceramente No lo aumente Silvia Pero lo vi más caro En otros lugares Así que este me lo llevo Acá en la TPC Tiene muy buen precio Bueno Acá estamos En el puesto De Ivana Torres A ver Vamos A ver Kiari Que tenemos acá Decime vos Que la tenés clara Acá en la parte de esta De Rainbow Brides Que no se ven muy bien Muy lindo A ver Tiene algunas figuritas pegadas O Está vacío Listo para llenar Y las figuritas Las tenemos acá ¿Cuánto está el álbum? 60 ¿Y las figuritas? 5 pesos Cada sobre si 5 pesos Es un regalo Hoy en día Están 15 pesos Y estas que son vintage Para llenarlo Como cuando eras chiquito No, no Te digo Lo estás vendiendo Muy barato Está muy barato Hay que aumentarlo Clavia Clavia Miren que precio Que hay en la TPC Que bueno Miren Mi pequeño pony 4 pesos Las figuritas Acá tenemos No solo tiene las figuras Yo creo que tiene Los álbumes Para llenarlos Y nuevitos Impecables En un estado En un estado De 10 10 sobre 10 Para coleccionar Mirá que buena Esto es para ver Así tipo 3D Si no No lo puede llenar Si no Fíjate que en nuestra época También había algo de futuro ¿Qué harías? Miren que lindos Los vasos El de Leono Y el de Jira Y tenemos La super cartuchera De Jira 250 pesos ¿Quién no Quería Las cartucheras Estas? ¿Cómo se abre Con el imán? Mirá Está Re bien Está en buen estado Está linda Está en muy buen estado Para usarla Tranquilamente En la escuela Y acá tenemos Estas muñecas Re lindas ¿De qué? ¿Qué son estas muñecas? De Rainbow Bride Yo le hago decir a Kiara Porque a mí no me sale muy bien Yo soy de madera Con el inglés Y estos muñecos Súper antiguos Este Ivana ¿Qué onda? Más viejito De cuando yo era chico Debe ser No sé De los 70 De los 70 ¿no? Este no Este de los 80 ¿Qué será esto? Andás a ver Qué lindo que es Está muy linda esta Me gusta Y este mono Ya es un poquito más moderno Este es más moderno Este es más moderno Sí, ese es más moderno Está lindo Las manitas que se juntaban Igual está lindo Te digo para Todo Bueno Muy bueno Vamos a seguir mirando Investigando todas las cosas Que hay en la TPC Miren ahora que está de moda Luismi de nuevo Con la serie y todo Tienen el álbum Con las figuritas también Para las fanas De Luis Miguel Romy era súper fanática Ahí lo tenemos Bueno Seguimos en la TPC Amigos Acá tenemos Otro puesto De la TPC Con un montón De ponis Súper copados Vintage A full Y algunos nuevos También Son las Barbie Fashionistas Son muy lindas Estas Barbie Me gustan mucho más Que las Que las otras Porque vienen Con distintos cuerpos ¿No? Son más humanas Eso está bueno Porque algunas que Si no es como el cuerpo De Barbie Ese Que es un medio Irreal El cuerpo de Barbie Ahora estas son tan mejores Estos son los ponis nuevos Estas muñequitas Mirá que lindas Estas son más modernas ¿No? Todas las princesas Estas son muñecas de Kingdom ¿De Kingdom? Sí Muy bueno ¿Y estas qué Ari? ¿Sabes algo de estas? Estas son Chantimax Que son una serie Que está en Youtube ¿En Youtube? Sí Bueno Muy bueno Seguimos en la TPC Tenemos una hermosa muñeca Pulli ¿Cuánto anda una muñeca así? Tres ¿Más de cinco mil pesos? Guau ¿Qué nacionalidad da? Son japonesas ¿Japonesa? Caponesa Diseñador coreano Más de cinco mil pesos Pueden estar estas muñecas Ya ven por qué ¿No? Porque son hermosas Estas se les mueven los ojos ¿No? Son las que vimos En los otros videos De las TPC Muy lindas Miren estas Pero no es Son distintas ¿No? O es la misma Esta es una Blight Voy aprendiendo ¿A poco? Ustedes me van enseñando Una Pulli Una Blight Son hermosas Estas son las que también Las customizan También cambian Cambian de color los ojos Y la apretar ¿Y esta? Una Pulli igual que esta Hermosas Como siempre se los recomiendo A mi amigo Armory Armory Dolls Que tiene su canal de YouTube De muñecas Se los recomiendo A todos Suscríbanse al canal De Armory Dolls Que está muy bueno Que es todo Todo sobre muñecas Acá tenemos una más chiquitita La verdad que son muy impresionantes Estas muñecas Y acá mirá que tenemos Ya algo más moderno Un Aladino En 250 pesos Como siempre Unos precios buenísimos Mirá este Aladino En todos lados Sale muchísimo más caro Bueno ¿Qué harí? Sí A ver O es un Bulllet Ah, es medio No, no es Bulllet No, no, no Es original No, no es original Y 250 pesos Baratísimo Ese es un Ken Me parece Sí, ese es un Ken ¿En cuánto está? 200 pesos Mirá Este 800 Que es una muñeca De Ever After Effects Miren todos los vestidos Estos que me parece Que están hechos por las chicas Estos vestidos de acá ¿Estos vestidos Están hechos por ustedes? Las chicas Sí, están hechos por las chicas Todos estos vestidos Ah, mirá que lindo Esto es para Para parar a las muñecas Sí Qué lindo Ahí tenemos una Barbie De muestra Para exhibir Bueno Seguimos con más puestos De la TPC Bueno Miren qué linda Esta muñeca Esta era de Maléfica Sí ¿Cuánto está esta Maléfica? Esa Maléfica La subí a 1500 Al grupo Y estoy Haciendo para la FES Les cuento 1300 Solamente para Júlio 1500 pesos Y ahora 1300 Para la 1300 Para Julio Buen precio Por esta Maléfica Que es hermosa Hermosa Para vos Armory Para vos Te tenés que venir Para acá Para Argentina Tenés unas muy buenas muñecas Armory A ver Vamos a mostrar un poquito más Uy, acá tenemos una Barbie Bastante Viejita, ¿no? ¿Esta Barbie? Barbie Magnolia Barbie Magnolia ¿De acá qué teníamos? Una especie de Elvis Sí, Barbie Elvis Ama a Elvis Barbie ama a Elvis Miren qué bueno A ver, permiso ¿Este en cuánto anda? Ese aproximadamente 3.300 Muy bueno Otra gran pieza de colección de Barbie Para todos los coleccionistas de Barbie Bueno, seguimos en la feria, ¿no, Kiari? Sí Chao, gracias Chao Gracias por ver el video. Acá estamos con Agostina en otro puesto de la TPC. Miren esta caja de pin y pon en excelentísimo estado. Esto para un coleccionista es oro en polvo. Mirá lo que es. ¿Cuánto está esto? Esta estaba a 400 y ahora está a 350 de rebaja. Ah, mirá, encima la bajaron. Buenísima, la verdad. Buenísima esta caja de pin y pon. Una reliquia. Muy buena. La verdad, te felicito por tenerla porque en ese estado es muy difícil. Bien, estas cajas. Y que ahora les quería mostrar esto, a ver. Estas cajas son nuevas, pero son como de los ponis originales del show. Que vos los abrís y vienes sorpresa y te puede tocar cualquier poni. Por ejemplo, este, no sé. Ah, mirá que lindo. Es articulado. Es como un relanzamiento de los ponis, ¿no? ¿De qué marca es? ¿Es de Abro? De, me parece que sí, a ver. Action, no, otra marca es. Loial. 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 Bueno, se ve que compraron la licencia, ¿no? Sí. A ver lo que haría. Y me parece que hay algunos que brillan en la oscuridad de estos. Y es todo articulado. Muy lindo. Muy lindo. Tiene como algo de los ponis de los... Vintage. De los 80, de los vintage. Y además le agregaron cosas. La articulación nueva que está buenísima, que es como que le faltaba a esos ponis, ¿no? Algo de articulación. Eran como muy inamovibles. Así que está muy bueno. Bueno, vamos a seguir recorriendo la TPC Coleccionismo que, miren. Miren cómo está. Está con todo. Está full. La TPC la está gastando. Miren, miren lo que es. Lleno, lleno de gente. Con estufas. Miren qué buenas están las estufas para que haya un poquito más de calor. Muy buena. Seguimos recorriendo la TPC. Bueno, acá estamos en el puesto de Kawai Okashi, ¿no? Sí. De Workshop. Que vende cosas... ¿Cómo se dice, Kiari? Que vos la tenés clara. Kawai. Cosas Kawai. Muy buenas. Tenemos cosas de Kitty. ¿Esto qué sería? Sellitos. Sellos de Kitty. Acá tenemos un montón de stickers de Kitty. A ver, a ver. Canavis. Tenemos muy buenas cosas a lo que se le dice Kawai. Amigos, para que vean. Muy lindas. Mucho para coleccionismo de Kitty ahí. Eso está bueno. A ver. Pañuelitos. Con Kitty. Hay de todo acá en la TPC. Para todos, todos los gustos. Vamos a hacer un paneo general para que puedan ver todo lo que tiene. Excelente. Bueno, amigos. Seguimos recorriendo la TPC. Bueno, acá estamos en el puesto de Ale Quemero. Que miren lo que nos regaló para sortear Ale. Miren qué bueno que está esto. Es donde se ponían, ¿se acuerdan los autos? Ahí está bien claro. Apretás el botón y salen. Puede ser Hot Wheels o cualquier auto, ¿no? Acá está el... Claro. Es de Batman. Y esto lo vamos a sortear, ¿eh? Súper retro. Miren qué bueno que está. Miren los videos. Sí. Miren, acuérdense de mirar los videos de Volver al Juguete para responder bien las preguntas. En realidad porque no es un sorteo, es un premio. Si ustedes responden bien la pregunta, se llevan este regalo. Miren que el próximo vivo de Volver al Juguete se viene con todo, ¿eh? Debe haber varios sorteos, varios... La tengo con los sorteos. Varios premios, ¿sí? Y se lo agradecemos con todo a Ale Quemero, un fenómeno. Vamos a mostrar ya que estamos el puesto. Miren este. Este está buenísimo. Este está buenísimo. Miren esto, muchachos. 300 pesos. Brigada Cola. Este era el robot de Brigada Cola. Brigacop. Brigacop. Miren qué bueno que está. Esto está buenísimo, ¿eh? También, todo en el envase original. Miren Guillermo Franchella. Más retro imposible. Miren qué joven que estaba acá. Acá está. Acá está Brigacop. Ahí lo tenemos. Muy, muy bueno. Aquí tenemos algunas caletas de las tortugas. Aquí tenemos a Leonardo. Aquí viene el Angelo. Y de vuelta, Leonardo. Aquí tenemos unas lindas cartas. Todas de Cromi. Roger Rabbit. Jack Norris. Esta ya la hemos visto algunas en el video anterior. Y bueno, tenemos varias cosas. Ahí tenemos de Joxa. ¿Este era el de Joxa, no? ¿O un bootlet? No, Joxa. De Joxa, ¿no? Sí. Quitaron. Ahí lo tenemos. Quitaron. Miren qué bueno que está. Me compra la ala. Ahí está. Dale. Y después tenemos el juego de mil millas. No sé si lo recuerdan. ¿Qué haré? Se compró una linda birome con un... Qué hermosa que está. Que tiene varias colores. Muy linda. Bueno. Bueno, amigos. Seguimos acá en la feria de TPC que está full, ¿eh? Miren lo que es. Miren lo que es la TPC. Está lleno de gente. Está hermosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos a volver al juguete. Vamos, Chiari. Bueno, acá tenemos más cosas impresas en 3D. Está con todo. Miren lo que es este castillo de Greyskull. Y aparte, tiene funciones. Se le abre la boca. Este está en 850 pesos. Pintado. Pintadito, terminado. Con todo el detalle. Miren, castillo Greyskull. Espectacular. Muy lindo. Y tenemos también este Massinger Z. ¿Qué está? ¿Anda en? 1400. 1400 pesos con el Spielberg. Muy bueno. Y todo articulado. ¿Y todo articulado? ¿Se mueve todo? Sí. Qué lindo. A ver. ¿Me lo movés un poquito vos? A ver si no quiero tirar nada. ¿Se lo va a dar? Fíjense a dónde está llegando la impresora 3D. Mirá que es bueno para que lo pongas en la posición que más te guste. Voy a dar un abrazo. Muy bueno. Un dorsoto. Bueno, muy lindo. Lo otro ya no lo mostramos que lo pueden ver en los otros videos de la TPC Coleccionismo. Lo ven ahí en un plano amplio. Y ya lo habían visto en el puesto de la TPC de Edgardo Jiménez. Fíjense que, bueno, tiene un montón de cosas de los cumpleaños, ¿no? De los cumpleaños retro, que obviamente de chicos de nuestra edad, como yo, de treinta y pico de años. Cotillón. Cotillón. Todo el cotillón habido y por haber. Miren esto de locos por el fútbol, el yoyo. Buenísimo, buenísimo. El topo y el zorro. El gran zorro este lo tenía, ¿eh? Y el topollillo, buenísimo. Qué lindo que está el zorro. ¿Cuánto está este, che? 400 y 300. 400 y 300 pesos. Acá tiene a Flash y a Superman. De los Super Power o Super Amigos, como lo quieran llamar. Tiene esta linda Barbie. Estas Barbies son buscadas, ¿eh? Porque esta viene con todo el logo de Coca-Cola. Esto para coleccionar siempre es lindo. Que tenga algún logo de alguna marca, siempre garpa. Acá tiene esta linda lonchera de Disney. Vintage, bien vintage a la vez, ¿no? La caramelera de M&M. Ah, mirá qué linda. Esta está linda para tener en la casa. Ahí con algunos caramelitos. Está muy buena. Y figuritas. Tiene figuritas vintage y álbumes para tirar para arriba también. Eso está buenísimo. Bueno. Ah, mirá el... ¿Qué es una calcamonía? ¿Seven Up de Fidodido? Sí. Mirá qué buena. Pepsi. Fidodido. Fidodido, sí. Mirá. 10 pesos cada uno. Qué buena que está. 10 pesitos, nada más. Qué buenos precios. ¿Munidad lo que están? Mirá el Mundial 94. ¿Munidad lo que están? ¿Munidad lo que están? Hoy justo salió Francia campeón del mundo, ¿eh? Podríamos haber salido campeones si teníamos un buen equipo, lamentablemente. Y estar un poquito organizados. Pero bueno, ya pasó. Bueno, seguimos viendo la TPC. Bueno, antes de irnos de la TPC, lo prometido es deuda. Le quería preguntar acá a mi amigo. ¿Cuánto está este hermosísimo Shira y Show? 2.500 pesos. ¿Y de qué año es? Del 1964. 1964 en su caja, podríamos decir, de madera original. Miren lo que es esto. Ya lo habíamos mostrado antes, pero lo quiero volver a mostrar acá con... Ay, ¿cómo era tu nombre? Con Roberto. ¿Sí? Miren lo que es. Parece que hay una bomba acá adentro. Pero no, hay un Shira y Show de los años 60. Es espectacular. Ya lo habíamos mostrado antes, pero quería decirles el precio y el año, que era muy importante. Bueno, esta es una de las joyitas, sinceramente, más hermosas que vi en la TPC. A mí es lo que más me llamó la atención, más me gustó ver este Shira y Show. Es la primera vez que lo veo, miren que ando por todos lados. Y es la primera vez que veo este hermosísimo Shira y Show de los años 60 en su caja original. Y estos vienen con... Sí, esto también. ¿Pero venía con esto o es aparte de otros muñecos? No, accesorios aparte, claro, que se compraban aparte. Este es el traje de astronauta y este es el traje de buzo, de profundidad. Que tiene cinturón de plomo, zapatos con plomo. ¿Son de plomo en serio? Sí, sí. Ah, la bien. Fijate el peso que tiene antes. Sí, es verdad. Son cosas de plomo. Zapato y los pesos que le hacían al buzo para que vaya a la profundidad. Bueno, esto es la joyita de esta feria para mí, así que disfrútenla, disfrútenla porque no se ve en todos lados. Bueno, amigos. No, está bien, no, buenísimo. ¿Listo? Nos despedimos de la TPC. ¿Te gustó, Kiari? Sí, me encantó. Bueno, sigan viendo Volver al Juguete. ¡Volver al Juguete! ¡Volver al Juguete! ¡Volver al Juguete! ¡Volver al Juguete! ¡Volver al Juguete!